Bueno mi gente regresamos nuevamente con el live Una fiesta completamente de vuelo Estamos en live mi gente Aquí Los niños recogiendo sus dulces Esto es una fiesta completamente de pueblo mi gente ¡Gracias! Vamos aquí, vamos aquí mi gente, los nuestros aquí en directo desde Ohio mi gente, gran parada, la representación de Puerto Rico, mi gente con esta de dale like, compártelo. Aquí tenemos el carro de la gente, aquí tenemos el carro de la gente, aquí tenemos el carro de marchal mi gente, estamos en time, para el que quiera que se tire. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Bueno gente, vamos allá. Vamos a ver. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La población está creciendo Aquí hay muchos muchachos Recuerden que esto es un evento Que se celebra una vez al año Y hoy en especial son los 50 años Del evento Lo que hace que el evento sea Uno único El evento El evento El evento El evento Un pueblo muy pintoresco De verdad que sí Prácticamente casi una calle central En el pueblo ¡Suscríbete al canal! 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 Ahí los tenemos gente, a todo color. Pasa los de acá. Yo creo que si vamos para la pista te puedes pescar a la orilla. No sé para donde vayamos. Péterlo de acá, chino. Dale suave. Así eres papá. ¿Y ahora? En Puerto Rico, en Puerto Rico. Para el mundo entero. Dale, dale, dale. Dale, acomodate dentro de ahí. Mi gente, vamos tabla abajo, miren. Me come mucho. Me come mucho. Mira, la caravana todavía continúa en la calle allá arriba, miren. Todavía la caravana continúa. Vamos a probar para frenar el 96134. No tiene forma enanahesiva de la escalera. Ahora está registrando registradas. Tenemos una utilización de cinco. El despedimiento contra el �istenzinho. El despedimiento contra los circuits. Ahora está registrando el quyoted de una zona fiscal. El que pasa es almacenamiento a los niños de un這邊. vamos allá mi gente ahí viene la Bigfoot eso es que curente que curente esto ha sido Todo por hoy en la transmisión Directamente desde Graveland En la parada Y continúa y dale like, compártelo Pendiente a nuestra página web Y recuerda, Degradación siempre tiene Mucho más y diferente Para ti